Diferente a la clínica de Río Viejo, los pasos, ya la construcción va avanzando muy bien. Estamos esperando ya para ahora cumplir el plazo de construcción que es para ahora en agosto para esta nueva clínica arrancar en este municipio. Va a contar con varios servicios, varios médicos y varios consultorios, todo en beneficio de la zona costera de Tecuala. Así se van a aminorar trabajos en el hospital. ¿A qué ejidos les van a beneficiar? A todo lo que es Cuautla, Novillero, San Cayetano, Río Viejo precisamente, Iquimichis, Pajaritos, porque se va a trabajar de lunes a sábados y domingos también. Ahorita ya contamos con dos doctores ahí, tenemos una doctora trabajando miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos en las tardes y sábado y domingos todo el día. Y...